Ok, este es un vídeo para que hagáis una idea más o menos de dónde está nuestra casa. Ahí está la playa, como habéis visto. Por aquí vamos andando para llegar a nuestra calle, que se llama Kwisthaya o Kwisthaya, según quién la pronuncie. De paso veis la nieve también. Aquí hay un parque para niños. No va a venir muy bien ahora. Muchísima nieve, fijaos. Llega casi por la rodilla. Andando por aquí. Joder. Llega esta en nuestra calle. Como ve, han tenido que pasar las máquinas para que los coches puedan andar. Pero vamos, que tienen que pasar otra vez. Un poco difícil andar por la nieve. Este es el coche de la prima de Dora, que se llama Estina, que nos lo ha dejado. Y, bueno, he tenido que desenterrarlo de la nieve. Porque estaba... Estaba totalmente lleno de nieve. No lo veíamos desde la casa. Pensábamos que lo habían robado. Mira, por allí... Tuve que con la pala quitar la nieve porque no se podía abrir la puerta. Ya está. Bueno... Ya está. Esta es nuestra casa. Aquí está el jardín. Nosotros vivimos en la parte de abajo. Esta parte. Se llama... que significa algo así como... Sótano. O semi-sótano. Porque no es un sótano. Ahí está. Es donde estudio yo. Ahí está la entrada. Tenía que limpiar la nieve. Me enseñaré la parte de atrás en un momento. Y aquí hay como un pequeño parquecillo. Con otro parque para niños. Uff... Canta nieve ahí. Ya. Ahí está el parque. Esa es la parte de atrás de la casa. Y bueno, voy a dejar ya que hace mucho frío. Vale, besitos para todos.